El sábado 7 de noviembre, Deportes Iquique recibirá la Universidad de Chile en una nueva fecha del torneo de apertura del fútbol chileno. Lo particular de este encuentro es que los celestes harán de local en el estadio Elías Figueroa de la ciudad de Valparaíso, situación que ha generado molestias en la hinchada del dragón. Por mi parte considero que está mal porque Iquique debería jugar acá en su tierra. No iría a jugar Valparaíso en ninguna región. Es injusto, es el favoritismo de los equipos grandes. Los hinchas celestes señalan que esta situación afectará considerablemente al club y su gente. Y eso perjudica notablemente al equipo en su desempeño futbolístico por el hecho de viajar, tú sabes, a Bogotá y todos los entrenamientos en otros lugares causan problemas. Pero ahí está, desgraciadamente estamos en un país en que los grandes priman. Bueno, yo creo que es un costo de más a la gente en cuanto a que pagar la estadía, el pasaje y aguantar el genio, porque en toda la gente no es igual. En cada región la gente piensa diferente. Este encuentro no se pudo realizar en el estadio Tierra de Campeones por temas de seguridad. Sin embargo, algunos creen que se debe a otros motivos. Es política, porque tú ves que hay estadios en menores condiciones que este. Por ejemplo, en Coquimbo, en La Serena, estadios que si bien desiertos fueron modernizados, pero no tienen diferencia con el nuestro, ¿me entiendes? Entonces veo que es política, es una cuestión que al parecer quieren hacer desaparecer a todos los clubes regionales. Yo creo que el estadio de aquí es bueno, porque el estadio de aquí es súper bueno. Pero lo que pasa es que a veces en Arica, cuando juegan San Marco Arica también pasa lo mismo. Llegan Colocolino, llegan Chunchito, llegan de otro lado, juegan en Arica, ningún problema. Yo creo que es más asunto del club divertido. En primera instancia este partido fue propuesto jugarlo en La Serena, lo que no pudo concretarse debido a la disponibilidad del estadio, por lo que quedó pactado para las 12.30 horas del sábado en la región de Valparaíso. ¡Gracias!